bueno hola chicos perdón espero un segundo bueno hola chicos después de mil millones de problemas para grabar tuve un problema con el captacia no me grababa como yo quería y me bajé el actio para ver si grababa y lo tuve que activar tuve un quilombo ahora espero que salga bien el vídeo porque es la tercera vez que lo voy haciendo les voy a enseñar cómo usar cualquier interfaz para para usarlo en el martín cualquiera cualquiera en la que acepta el freestyler que casi son todas diría yo porque hasta acepta hasta la en zona y le faltaría creo que le da bola y que me voy a fijar ahora si está pero por las dudas a ver vamos a fijarnos en todo junto la carpeta de freestyler arnay to the mex vamos a ir a interfaz a ver si está la de abola y están todas parece no estar así que la de abola y no está bueno voy a salir y vamos a empezar chicos bueno lo primero que tenemos que hacer es venir acá panel de control administrador de dispositivos acá está aparece venimos acá apretamos a donde dice donde está la raíz de nuestra computadora que sería en mi caso destrop c2s8 ava venimos a acción agregar hardware ideado siguiente y a traer más al medio acá nos pregunta si lo queremos queremos instalar un hardware que esté en la pc automáticamente o manualmente nosotros lo vamos a poner manualmente porque somos bien cancheros ponemos siguiente ponemos adaptador de red esperamos un segundo esperamos un segundo venimos a fabricante microsoft y venimos a bucle invertido KM test en inglés no aparece KM test de microsoft y en español si ponemos siguiente siguiente y acá arriba tenemos esto seguramente no va a aparecer así abrimos y tenemos nuestro adaptador ya listo lo siguiente que tenemos que hacer es ir al panel de nuevo al panel de control venimos a donde dice redes de internet centro de recursos y redes cambiar configuración de adaptador yo acá tengo nuestro mi internet desactivado para que vean que no es necesario usar internet y acá tengo para identificar uno de otro dice adaptador de bucle invertido el nuestro yo le voy a poner arnet para que cuando estemos en el martín lo identifiquemos bien voy a ir a propiedades voy a apretar protocolo de internet versión 4 voy a hacer doble clic acá indistintamente podemos poner 2 o podemos poner 10 en mi caso voy a poner 2 100 100 1 y cuando hagamos clic acá sobre máscara de subred va a aparecer automáticamente apretamos a aceptar aceptar cerramos cerramos después venimos a arnet al freestyler a la carpeta del freestyler arnet to mx a mi me aparece esto porque mi interfaz es open mx venimos acá interfaz interface setup buscamos esta interfaz ponemos save yo lo tenía esto no va a aparecer a ustedes le va a aparecer así sin nada a mi me apareció pero porque ya lo había hecho hacemos clic acá en la ip que acabamos de poner cerramos esto una vez así como tal cual como yo lo cerré ponemos freestyler arnet to the mx de nuevo no aparece nuevo ponemos aceptar y lo cerramos acá arriba si queremos y si no queremos lo minimizamos yo lo voy a cerrar porque aparece acá abajo si lo cerramos de ahí vamos a abrir el martin mientras lo abro les voy y hago un nuevo show les voy diciendo que tuve un montón de problemas para grabar este tutorial muchísimos problemas porque no se el maw aparecía todo tildado y encima es que tengo que abrir y cerrar la ventana todas las ventanas aparecían tildadas yo espero que con el active se solucione se están viendo estos tutoriales porque se solucionó bueno voy a abrir esto bien no hasta cambié de resolución hice todo un quilombo para tratar de que quede pero no con el captacia no pude tengo el 8 no sé si habrá una versión más nueva ok pero bueno a ver si me funciona bien con este y vamos a seguir con este acá venimos a martin pc y acá hay dos formas de que nos detecte nuestra interfaz viniendo a system la primera la más fácil a dmx settings acá nos va a aparecer generalmente esto en off y esto en pro nosotros lo vamos a encender lo vamos a poner en open dmx y acá abajo a la derecha no debería aparecer que tenemos un una interfaz en nuestro caso no aparece porque la está usando el otro programa ya venimos a network venimos a interfaz venimos acá generalmente esto aparece todo apagado yo lo encendía todo puse aplicar venimos a enter dmx acá debería estar en 001 in y 002 o y en las preferencias no tocamos nada acá no tocamos absolutamente nada acá en arnet lo único que hay que hacer es si está apagado encendarlo si está así encenderlo y poner aplicar nada más acá no tocamos absolutamente nada esto es nuestra 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 red no es si estamos conectados a internet o estamos desconectados es indistinto lo único que nos va a aparecer acá otro adaptador es a ver si si yo enciendo mi adaptador ahora si nos aparece si ahí no apareció otro adaptador que es éste pero nosotros vamos a seleccionar ese y vamos a activarle todo porque éste debería tener todo desactivado sí exactamente bueno lo único que voy a hacer es probarlo ahora únicamente para que vean como perdón pachar algo voy a pachar 10 de esto si no me interesa tengo un led conectado ahora voy a venir acá voy a venir acá voy a venir a este voy a subirlo y voy a subir ahí ya empezó mi led a funcionar y para que vean un poco como como funciona voy a hacer lo siguiente voy a imponente voy a ver voy a ver a ver acato a ver que tenemos un status voy a hacer es todo para que vean como funciona Deberíamos buscar OVDMX Acá, ahí ven como funciona Nuestro DMX Y si vienen acá A nuestro nodo ARNET Acá ven como está recibiendo Y venimos a ShowOV Y ven como sale y entra todo No hay casi diferencia Si hay algún tipo de retardo Es casi despreciable Bueno, espero que les sirva Y espero poder subir este tutorial Porque estoy cansado de hacerlo Que tengan lindo día, linda noche Que les vaya bien su evento Y nos vemos chicos